Guatemala cuenta con más de 15 millones de habitantes, de ellos el 60% es población indígena, en su mayoría maya. La cobertura de energía eléctrica en el país es del 89%, lo que significa que el 11% de la población sigue viviendo sin este recurso fundamental. Las comunidades que no tienen acceso a la electricidad son las más pobres del país y su población es mayoritariamente indígena. Para la ayuda de la Grecia Noruega, AIN, es vital que los pueblos indígenas gocen de su derecho humano a la energía eléctrica. Por eso apoyamos la producción de energía limpia a través de pequeñas hidroeléctricas comunitarias basadas en el marco legal de Guatemala y mecanismos internacionales a favor de los pueblos indígenas. ¿Pero qué es una hidroeléctrica comunitaria? ¿Cómo funciona? Veamos. Una hidroeléctrica comunitaria es gestionada y administrada por la comunidad, que utiliza el caudal de un río para producir electricidad tratando de causar el menor daño ambiental posible. Básicamente su funcionamiento consiste en desviar una pequeña parte del caudal del río, conduciendo el agua por un canal hasta el tanque de carga. A través de una tubería de presión, el agua llega con fuerza hasta la casa de máquinas, donde logra mover una turbina de manera que se genere la electricidad necesaria para los habitantes de la comunidad. El agua utilizada por la turbina para generar la electricidad es devuelta posteriormente al mismo río de procedencia, de manera que no se altera su caudal ecológico. Las pequeñas hidroeléctricas comunitarias provocan escaso impacto ambiental y aseguran un gran beneficio social. A continuación, veremos dos ejemplos de hidroeléctricas comunitarias que desde AIN hemos estado apoyando en los últimos años. Una en Tajumulco, San Marcos y otra en la zona reina, Uspantán, Quiche. A continuación, veremos dos ejemplos de hidroeléctricas comunitarias que desde AIN hemos estado apoyando en los últimos años. Ya solo me voy al tomacorriendo a ver cómo está. Encéndelo, a ver qué. Sí, encéndelo. Funciona. 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 Silvio Humberto Ramos Gómez Silvio Humberto Ramos Gómez Silvio Humberto Ramos Gómez del 2008 gracias a fundación solar de mucho corazón nos trajo esperanza para que nosotros pudiéramos sentirnos fortalecidos con el apoyo de ellos y al final de cuentas el enlace por parte de ellos con la embajada de noruega con la iglesia de noruega y allá fue algo maravilloso y efectivamente no pensábamos nosotros íbamos a tener ese gran apoyo para que esto fuera una realidad es un proceso ahorita ellos están en un proceso de inducción básica pero tenemos que saber también hasta dónde y si ya conocemos usarlo correctamente pues en buena hora y si no tenemos que seguir ese proceso de formación para conocer nuestro equipo conocer nuestro con esta asociación tenemos ya cerca de cuatro a cinco años de trabajo hasta este momento que estamos ya generando y llevando energía al beneficio de café para que ellos muevan los equipos y le den el producto de todo el proceso de manufactura al grano para darle un valor agregado al café y hoy pues muy contentos muy contentos muy alegre de hecho nosotros ya tenemos ya en marcha la micro central hidroeléctrica algunos pequeños detalles están haciendo para que esto entre en función y nosotros podamos traer aquí con mucha seguridad nuestro producto poder dispulpar ese café y de ahí meterlo ahí a las pilas sacarlo allá a los correteos quitarle todo lo que es la miel posteriormente poder llevarlo allá a lo que es el beneficio seco así como va a funcionar esta primer secadora van a funcionar las otras cuatro que ustedes miran ahí hasta el fondo todos los campesinos que son asociados a nuestra asociación van a tener la oportunidad de venir a secar su café aquí la expectativa que nosotros tenemos es que para el 2015 el café aquí va a ingresar en uva pero ya no va a salir en uva de este beneficio verdad ya lo vamos a sacar al mercado ya en pergamino ya un café ya tal vez yo puedo me animo me atrevo a decir que va a ser ya un café preparado para poder exportarlo al extranjero y eso nos va a traer gran bendición porque entonces vamos a poder nosotros vender nuestro café a un mejor precio nuestra asociación cuando nosotros la formamos estuvimos pensando qué nombre le vamos a dar a nuestra asociación comunitaria indígena y le pusimos el nombre ucubuja ucubuja está escrito en el idioma mam que significa lugar donde nace el agua yo creo que se dio ese nombre antiguamente porque tenemos nacimientos de agua por todos lados no hay ningún solo terreno no no tenemos agua las obras civiles del proyecto para generación de energía limpia inician al final de esta preciosa cascada que podemos apreciar en este lugar en ningún momento estamos provocando que esta cascada pierda su caudal solamente tomamos un porcentaje del agua al caer y en ese punto tenemos la derivación que nos permite tomar los litros necesarios que mueven nuestra turbina para generar la energía que necesitamos y la devolvemos al mismo río y no pasó nada el agua no se calentó el agua no disminuyó no se consumió porque realmente es un proyecto a filo de agua no estamos haciendo ninguna presa los beneficios son son muchos siempre va a tener un impacto un impacto por las obras que tuvimos que hacer de los anclajes remover rocas pero el impacto es mínimo si lo comparamos con las grandes micro centrales hidroeléctricas donde tienen que desplazar gente desplazar a las personas a otros lugares aquí nadie se está desplazando no estamos cambiando el curso del río principal y gracias a dios que nosotros contamos con ese recurso que es el vital líquido a que es el agua esto va a ser historia en nuestro municipio porque es la primera comunidad del municipio de tajumulco que tendrá este beneficio de tener su propia energía y dejaremos de estar llevando nuestras ganancias a energuate verdad porque nosotros pensamos rehabilitar nuestro beneficio con la energía de energuate pero hacíamos nuestros números que íbamos a pagar entre de 13 mil a 15 mil quetzales mensual de energía entonces quiere decir que nuestras ganancias era sólo para energuate verdad pero gracias a dios al gran apoyo que hemos recibido de estas instituciones ahora nuestras ganancias las vamos a ver y las vamos a compartir con toda nuestra familia con todos nuestros vecinos porque cada vecino tendrá la oportunidad de llevar su café al beneficio y beneficiarlo y tendrá la oportunidad también de instalar su propio negocio verdad no me imaginaba que iba a aprender a hacer pan hubieron dos compañeras que fueron a capacitación hasta el rodeo y ellos nos vinieron a enseñar y aparte de eso trajeron unos panificadores para que también nos vinieran a enseñar y ahí fue donde yo aprendí un poquito no de todo porque todavía me hace falta mucho este le ofrezco a mis clientes besitos encanelados conchas gusanitos y yo solo he observado porque he bajado a malacatán y observo las figuritas y lo vengo a hacer acá y y y y y y y Esto, mira, esos ya están. Mi nombre es Vicente, yo vivo desde la 31 de mayo y mi responsabilidad es el control de luz. Aquí es parte de Uspantán, de la zona reina. En la zona reina hay como 86 comunidades. Toda la zona reina aquí no hay luz porque está retirada del municipio. Aquí estamos abandonados, no hay luz. Nuestro sueño es que queremos que si llegamos a otra tierra, si hay río, pues también nuestra idea, nuestro pensamiento allá, que pues vamos a hacer un proyecto, construir un proyecto comunitario. El proyecto para nosotros es algo difícil porque es bastante la distancia donde sacamos el agua en la turbina. Entonces tardamos como ocho años, nueve años para este proyecto. Entonces hasta ahorita ya hay luz, pero estamos trabajando aquí de la zanja, limpiando la zanja. Porque como ahorita en tiempo de invierno, cuando llueve recio, pues se llena eso la zanja. Y porque si no lo limpiamos, pues cada rato se va la luz, entonces lo vamos a limpiar y se queda bien limpio la zanja. Y cuando venimos acá, pues no hay proyecto, no hay luz. Nació la idea entre nosotros como CPR, pues los hermanos de Siembra Canaria nos apoyaron siempre. Entonces ahí planteamos con ellos a ver si no hay posibilidad que nos buscan un proyecto para una bioeléctrica comunitaria. Entonces ahí es donde empezamos el proyecto de luz. Hicimos solicitud, planteamientos con gentes e instituciones que nos quieren apoyar sin condición. Todo lo hicimos en este proyecto, entonces nos apoyaron de varias instituciones. Por eso ahorita defendemos nuestros recursos naturales, porque aquí donde estamos hay río. Solo aquí de la comunidad 31 de mayo, en las cuatro comunidades, digamos, el Tesoro, San Antonio, San Marcos, el 31, hay luz. Entonces nosotros ya ahorita, casi ya hace más de dos años que está funcionando la luz ahorita con nosotros, el alumbrado de todas las casas. Música 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 Y te alcanza el tensor ahí para asegurarlo. Música Y la cita también ya está bien asegurada. Música 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 Hay unos que murieron sus papás, sus mamás, sus tíos, niños, muchos murieron en la montaña por el ejército. Música Por la sangre de nuestros hermanos, venimos acá. La tierra se compró en nombre del sufrimiento, en nombre del sacrificio que tuvimos en la montaña. Por eso pusimos este nombre. Entonces yo creo que ellos están presentes con nosotros en este proyecto. Música 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 Yo soy Francisco Chivalanzanik. Yo trabajo aquí en las cuatro aldeas que representamos con la energía comunitaria. Yo vivo aquí en la aldea San Antonio, la Nueva Esperanza. Música Hay muchos beneficios, comenzando con lo más pequeño en las casas, alumbrando. La gente no conoce electricidad de aquí, de la CPR Sierra, durante 20 y tantos años. No lo han visto, 15 años por ahí no hemos visto electricidad. Entonces ahorita que alumbra una bombilla en la casa es tremendo, ¿no? Y pues de allí comienza, porque ya se deja de gastar lo que es por candela, por andar comprando candela o diésel o no sé. La diferencia es que es la turbina comunitaria, lo manejamos nosotros como comunidad, como yo también soy asociado, yo soy usuario también de la energía que tenemos, lo manejamos aquí en la comunidad, se paga muy poquito, se paga solamente 20 quetzales. Las empresas, o el INDE, o en el Guate, o no sé qué otras cosas, porque ahí sí se paga más, se paga hasta 200, 300, incluso más, dependiendo del gasto, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Pero ahora en el trabajo del sistema de electricidad, que digamos, es la misma. Aquí tenemos una energía alterna, que lo que hacen las otras compañías de electricidad, lo mismo producimos nosotros, aquí tenemos una energía trifásica, tenemos tres fases vivas, tenemos una línea neutral. En el sistema de electricidad no hay diferencia, es la misma. La única diferencia es el manejo, que otros hacen para negocios, ahora nosotros no. Es para el beneficio de la comunidad, aprovechando el río que tenemos. Y esa es la gran diferencia que hay. Mi nombre es Jorge Grijalva, soy ingeniero del colectivo Madre Selva. Nuestro apoyo como colectivo Madre Selva ha sido técnico, legal, en capacitación, y hacer posible que la comunidad cuente con un proyecto que le está suministrando energía eléctrica, en tanto que están usando un bien natural, que es un río, para su propio beneficio. Gestionado comunitariamente, administrado comunitariamente, operado comunitariamente. En otras palabras, el proyecto es un proyecto que cuida la parte ambiental y que es sostenible socialmente porque la comunidad es quien lo gestiona. Esta es la sala de máquinas del proyecto. El proyecto atiende actualmente a 470 usuarios. Cuando decimos usuarios, decimos familias. Los operadores del sistema están muy capacitados. Ya este proyecto tiene tres años de estarse operando, gracias al apoyo de AIN y de la Embajada de Noruega, desde luego, como financiadores más importantes, aunque hay otros aportes que la gente aquí valora bastante. Este proyecto ha significado un cambio sustancial para las comunidades que ya lo están disfrutando. y podría ser un modelo interesante para ampliar la cobertura en zona reina, donde no tenemos energía eléctrica. No hay interés en las empresas por electrificar ruralmente la zona reina, porque la inversión es muy alta y los réditos no son recuperables a corto plazo. Con ustedes, el programa de la voz de mujeres construyendo el buen vivir. 98.5 FM, sigo el pago de luz con los comités legal, cumple con su compromiso, obligación, como asociado. Es por amor a la tierra, se debe encontrar la salida. Yo no me voy a rendir hasta lograr mis derechos. ¿Qué habla el doctor? Mi nombre es Regina Hualda Ramos López. Actualmente formo parte del Comité de la Luz. Formo parte del programa de la radio comunitaria también. De esta manera, pues, estoy colaborando acá en mi comunidad, en distintas maneras, ¿verdad? Anteriormente, pues, solo se atendía de día. Ahora no se atiende de las 24 horas. Ya tenemos doctor, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Y tenemos también enfermeros acá, ¿verdad? Tiene fiebre, entonces, ella necesita hacer la consulta. Está la chiquita. No, la causa que tiene de fiebre es producto de una bronquitis, ¿me entiendes? Ahorita le vamos a dar el medicamento y le vamos a indicar cómo se lo son. En realidad, antes, cuando no había energía, era difícil la atención a los pacientes. Pero ahora con la energía, sí. Y durante las 24 horas, pues, están atendiendo ahorita acá en el puesto de salud porque hay energía, anteriormente no. Solo nada más durante el día, ¿verdad? Ahora, ¿no? En la noche también han sido atendidos a los pacientes acá. Entonces, vemos que sí, es demasiado la utilidad de la energía. Ha beneficiado mucho, mucho a las comunidades. Los pacientes acá. La luz, la luz de la gente, la luz de la gente, la luz de la gente. ¿Y será que la luz de la gente se le da? . El beneficio del proyecto nos ha apoyado demasiado económicamente para usos de aparatos como celulares, como refrigeradora, como congeladores. tanto como en los institutos, escuelas de primaria, en el puesto de salud, en las calles públicas. De todo eso nos ha beneficiado la radio comunitaria en el mercado también, ¿verdad? Que sí, estamos administrando ya lo nuestro. Todos queremos que nuestra energía acá, que sea un modelo para nuestro país, para otros países y que nuestra visión es de que cada aldea maneje su propia turbina, ¿verdad? Su propio proyecto. ¿Ya terminaron mis hijitos? Ya, ya terminamos. ¿Y Paola? Ya terminé. ¿Ya? Ay, qué lindo osito, papá. Hay que aguantar, nos van a acostar que ya es tarde. Si no mañana no se levantan. ¿Se guarda? No, no se guarda. Pues no. No, 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 no. Las hidroeléctricas comunitarias, como las que acabamos de ver, aseguran una gestión responsable y sostenible de los bienes naturales y son una forma concreta de ejercer la libre determinación de los pueblos indígenas y así contribuir a una mejor gobernabilidad de este país. Como AIN queremos apoyar estos procesos de manera conjunta con las comunidades y nuestras contrapartes. Gracias. 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 Gracias.